Mi nombre es Alexandra Fernández, este año estamos en la feria de juguetes, estamos aquí hasta el 30 de diciembre y como pueden ver todo esto es lo que estamos viviendo. ¿Qué nos tienes para este año? ¿Cuál es la novedad en juguetería, Alexandra? Aquí, mire, carros a control remoto, todas las jugueterías, patines, patinetas y todo lo que es juguetes para niñas, muñecas, todo esto que ve aquí. Hay pianitos, ¿no? Sí, claro. Órganos. Por supuesto. Oh, de la Barbie, ve a la Barbie. Sí, allá arriba mire todo lo que es estantería, cositas para niñas, sirenas tenemos, también juguetes, todo lo que se trata de para niñas. Alexandra, cuéntanos, ¿qué se siente estar en la feria de juguetes de año? Se siente muy bien, gracias a Dios. ¿Cuántos años llevas en la feria de juguetes? Con este ya yo, por lo menos yo, tres años. ¿Tres años? Sí, señor. ¿Cómo ves la expectativa para este año, 2023? Muy bien. ¿Chévere? Sí, chévere, muy bien, excelente. Bueno, maravilloso, gracias. Bueno, sí, señor. Gracias.